Aquí estamos, aquí abajo, aquí abajo, un poquito más para abajo, un poquito más para abajo Luis Enrique, un poquito más, ahí está bien. ¿Qué pasó Luis Enrique? Ya nos hicieron la prueba. ¡Bájate los celulares! Ya son las dos. ¿Cuál es el sentimiento? Muy bien, muy bien. Fueron filtrados. ¿Qué piensas? Son cosas muy delicadas. Yo estoy muy tranquilo, la verdad. Yo ya sé. ¡Eres el ojo! ¡Bájate el celular! Cero. ¿Cómo te sentiste? Yo no veo brazo, pensaste que no iba a llegar a acudir. Puede ser, pero llegó y se hicieron las cosas como se tenían que hacer. Luis Enrique, te vemos con la vida en los ojos. Tú viniste, estuviste presente y te hiciste la prueba, las dos pruebas. ¿Cómo te sientes ahora de poder estar frente a nosotros? Yo me siento bien, muy bien, la verdad. Y el niño muy bien, estaba muy tranquilo. Fue hasta mucho más fácil. ¿Cómo bajarlo? ¿Cuándo sabrán los resultados? Ya en 10 días, creo que en 10, 15 días. Luis Enrique, dependiendo del resultado, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Dependiendo del resultado. Pues ya veremos cómo dicte el juez. ¿Te sientes confiado? Luis. Oye, Luis. Mayela dice... Los de esos audios que salieron, don Peña, dice que se dice que fue muy moreno. Sí, en serio, salió de eso. Pues obviamente que ya sabía, ¿no? Me di cuenta cuando le hice la prueba. Mayela dice que se malinterpretaron sus palabras en relación a lo que dijo de tu mamá. Que se malinterpretó. Mira, yo no puedo hablar por ella. Cada quien sabe lo que dice y por qué no dice. ¿Le guardas algún rencor? Pero es tu mamá, ¿no? Pues mira, yo la verdad he tratado de bañarme en aceite todos los días para que se me resbale todo. ¿En este segundo día preferiste no tener contacto con la pauta? No, claro que sí. Con el niño yo no tengo ningún problema. Y él me adora y yo lo adoro. Y tenemos una relación divina. Siempre fue así. Mientras él estaba conmigo cuando ella trabajaba, pues yo la pasaba de maravilla con él. Y pues así es. El niño es puro, total, sanamente, un niño de cuatro años. ¿Cambiaron palabras hoy, Julio San Enrique? Yo lo amo. Y él lo sabe. ¿Cómo lo saludaste, Julio? Con un abrazo muy cariñoso, un besito. Y le dije que le iba a dar su pista y que le iba a dar sus cositas, sus juguetes, sus carritos, todas las cosas que compartía yo con él. ¿Te sigue diciendo papá, te sigue diciendo papá? Claro, claro. ¿Habrá posibilidades de que el niño vuelva a ver a doña Silvia? Seguramente, seguramente. Lo, lo, lo... Eso, el futuro nadie sabe, pero si él quiere vernos, si él quiere estar con nosotros, le tendremos los brazos abiertos. Las cuestiones de la pensión, dice Enrique, ¿cómo quedará uno? ¿Cómo van a quedar de la pensión? Eso es otra cosa, no puedo hablar de eso. Claro, pero vas a buscar calidad en eso también, ¿no? Supongo. Eso no lo puedo decir. Muchísimas gracias. Gracias, dice Enrique. ¿Te arrepientes de estar con él, dice Enrique? Nada más de estar con él. Gracias. Cuidado, gracias. 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 Gracias.